hola espero estés teniendo un día muy hermoso y que te encuentres muy bien hoy elaboraremos el bordado de esta flor usaremos la aguja del número 6 y la anilla en doble hebra gracias gracias si estás disfrutando de esta clase por favor comparte tu opinión en los comentarios y ayúdame compartiendo mis vídeos en tus redes sociales de esta manera podré llegar a más personas interesadas en el arte del bordado a mano y crecer nuestra hermosa comunidad gracias 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 a todos gracias 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 a todos nos vemos en la siguiente puntada Gracias por ver el video.